Él lo va a ver Domingo cuando... Mejor montado que Nabil, señores. Prín, mejor montado que Nabil. Dime, Jaraka. Prín, mejor montado que Nabil. Prín con un Lambo. Mejor montado que Nabil. Miren esta vaina. Dime, Jomel, ¿le escribiste al tipo? Y esta mierda, mano. Miren lo que yo estoy, señores, ahora. Miren la chelcha mía ahora. Pero tiene alerón y toda la vaina. Vamos a verlo por atrás. No, no, están burlados. Están burlados, música. Luce. ¿Qué? 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 ¿Con música y todo el baile? ¿Está va a ver este baile? Increíble. Mejor montado que Nabil. Mejor montado que Nabil. Mira. Miren lo que yo ando, señores. Ya, está lindo. Mira la vaina del hogar. Qué cabrón está eso. Bueno, él no lo ha visto. Él lo va a ver el domingo. Lo escondimos. Me va a apagar todo el tabaco. Está todo apagado ahí. Bueno, mejor montado que Nabil, está. Mejor montado que Nabil. Increíble. Hay gente que nace dichoso. Yo nací con bajo a mierda arriba. Durísimo. ¿Dónde está? Ya, te escondeo. Está palomo, sí. Mierda, sí. Ven, que tú estén vivos aquí. Ven. Mira la gente ahí. ¿Qué es lo que es? Saluda el colillo. ¡Ejo! Dile qué es lo que es. Ahora, tiene grajo a este tipo. Le da grajo. Un año. Dios mío. Tú tienes un grajo arriba, loco. ¡Ay! 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 ¡Qué grajo! Un grajoso. Báñenlo. Un grajoso. Yaña, le da un grajo a este tipo, mano. ¡Vientre! ¿Qué fue, muchacho? Este bajo, mano. ¡Mierda! ¡Qué bajo! ¡Dios mío! ¡Qué bajo! Tiene este tipo, loco. ¿Eh? ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡Báñenlo! ¡Báñenlo! Un grajoso. ¿Sabes? ¿Vueles bien tú? No, no, huele bien. ¿Me tira? ¿Esto huele bien? ¡Mmm! ¿Esto no le dicen grajosos o sequía? ¡Mírala ahí, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Diablo, espérate! ¿Te gusta? Está grajoso, ¿eh? ¡Ríete! ¡Como el Joker! ¡Ríete! ¡Ríete! ¡Dile! ¡Dile, denle like! ¡Activa la campana de notificaciones! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Con la comida no, coño! ¡Dilele like! ¡Y activa la campana de notificaciones! ¡Mira, Kanye! ¡Ya! ¡Un tipo, coño! ¡Con agua y con un grafo arriba! ¡Grajoso! ¡Grajoso! ¡El papi! ¡Viene tu hermano! ¡Tu hermano ya! ¡Viene, Bayron! ¡Mira, Redimido! ¡Mira, Redimido! ¡Hay, muchacho! ¡Que te está saludando! ¡Después no te está gritando, oíste! ¡Ríete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! Nada señores, enero de 2023, contenido, estamos en vivo en enero, estamos ahora en este papi chulo, estamos en su hermano, que son míos los dos, son míos, son míos, son míos, son míos. Estoy en ellos dos ahora, de diciembre a noñeño, a noñeño diciembre dile, subimos algo a la gente, le subimos una entrevista a esa paloma que tenemos ahí, se la subimos o no, di tú mismo. Ven al baño, ven cógelo, que no quiere saber de mí, cuando papi me dé esa vaina, dile esa máquina que me compró, ya lo puedo hacer que quiera más rafalina que a mí, increíble. Nada señores, los quiero mucho, los adoro, vayan viendo, tengo una dinámica en Twitter, Matías García RD, en Matías García RD, mándenme videos viejos, videos viejos, viejos, de los foques que están viendo ahora, porque en enero de 2023 que hay contenido, por ahora, Live.